Ayer te vino, no me lo puedes negar, le tocaste las nalgas a una tipa. ¿A quién yo le toqué las nalgas? ¿Qué te pasa? Todo es para buscar peleas. Yo no quiero pelear, yo lo que quiero es que tú me digas quién es la tipa a quien le tocaste las nalgas al frente de la barra. Más nada. Pero Lola, yo no toqué ayer a nadie. Ahora yo soy una loca que inventa cosas. ¿Sabes qué? Estoy por invadir una casa. Solo para salir de ti me tienes bien, ahora. Yo no volví contigo para estas mierdas de pelea. Dime, ¿a qué quieres llegar con todo esto? Yo no te estoy peleando, yo no estoy buscando pelea. Yo lo que te estoy diciendo es ¿Quién fue la tipa a la que le tocaste las nalgas? Yo te vi con las coñas de mis ojos. Yo no estoy buscando pelea. Habla claro, quieres una relación abierta. Yo estoy puesta para eso. ¿Qué? Me gustaría saber por qué te viste así para el supermercado. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú sigues? Porque que yo sepa el supermercado te he quedado un minuto de aquí. ¿Quieres lucirle a alguien, eh? ¡Bendiciones para todo el mundo! ¿Qué? ¡Chao pa' todo el mundo! Infeliz, ¿no te gustaría ir por la vida, flaco? Deberías empezar a bajar de peso tú porque te ves mal. ¿Que yo me veo mal? Por lo menos yo me las tiraba de tres en tres. Allá tú con el camarón ese frizado. Que por eso, gracias a eso, no aguantaba a ninguna mujer. ¿Sabes qué? Yo creo que tú y yo no vamos a funcionar. Tú no cambias. Ahora sé yo que soy un semáforo de luz para estar cambiando a aquellos peritas, tipo, men. Tú hablas cosas como incoherente. Ahora yo soy un incoherente. Pero tú no tienes pantalones para decirme que tocas toda una mujer, ¿verdad que no? Si tú dices que yo toque a alguien, descríbemela a ver si es cierto. Pelo negro, lunar en un ojo, está más gorda que una estufa y tiene una escombe rosita. Ah, esa era Yamilés, una amiga mía. Ah, una amiga tuya que yo no la conozco. Oh, ok, 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 ok. ¿Pero estás celosa? No, papito, yo no estoy celosa. Yo tengo muchos amigos varones que al frente tuyo les voy a bajar el cíper a ver cómo tú te vas a sentir. Pero eso es una falta de respeto. Y tocarle las nalgas a otra mujer, ¿no, retardado? Estás celosa. ¿Quién te va a celar a ti, Joseph Fonseca? Estás celosa. Este tiempo que no estuve contigo experimenté con otros hombres y tú no te les paras al lado. Tú no tienes las técnicas que ellos tienen para hacerme llegar la erupción a mí. Ah, me estás diciendo que yo no sirvo. Desde que nací te nunca has servido. Este tiempo que no estuve contigo experimenté con otros hombres y tú no te les paras al lado. Tú no tienes las técnicas que ellos tienen para hacerme llegar la erupción a mí. Desde que nací te nunca has servido. Odio me atrapa a la este. Ya aborrecía, porque yo estoy aquí en esta vida. Aborrecía, aborrecía. Aborrecía, no sé ni para qué volver contigo de verdad. Me voy a invadir una casa, te lo juro. Aborrecía, aborrecía. Gracias.